Muy buenas y bienvenidos al canal de mierda Muy buenas amigos, bienvenidos todo el mundo, todos vosotros al canal de mierda Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, sábado Y aquí estamos, dando el callo, como tiene que ser Joder, vamos a dar no tontería de por qué sea sábado, pim pam, pim pam, pim pam Me quedo bloqueado y no, pues aquí estamos de nuevo Para meter más caña, para que todo el mundo se emocione Para que lo paséis bien, ya lo sé que lo pasáis bien, pero Hay que venir y hacer aquí el pan pirilla, ¿no? Bueno, a lo que vamos En el chiringuito pasan cosas súper extrañas, amigos Y ahora vosotros estáis cavilando A ver qué nos trae este tío otra vez del chiringuito Qué pelea ha habido, qué esto, qué lo otro Pues, una cosa muy, muy interesante Una cosa, yo diría, inaudita Algo paranormal Y es que, chavales, parece ser que Fernando Alonso, estoy teniendo un poquito de hype Fernando Alonso, tiene bloqueado el chiringuito Como estáis escuchando, amigos En el Twitter, lo tiene bloqueado Y es que en el chiringuito no lo sabían Y en absoluto directo, cuando conectan con la redacción Se dan cuenta Además, el chaval, el becario que está allí en la redacción Está pasando un mal momento Y se dan cuenta de que están bloqueados O sea, que Fernando Alonso tiene bloqueado el chiringuito Y después empiezan a decir unas panprinillas por aquí y por allá Que eso no es así Que es un error Ponen un tweet de Fernando Alonso debajo Como excusándose ya Ay, ay, perdón, perdón Jejejeje Qué bueno, tío Qué bueno Que sin comerlo ni beberlo Fernando Alonso tiene bloqueado el chiringuito O sea, vale Cuando, una cosa Que a mí me parece un poquito extraña Cuando el chiringuito Yo creo que es de los buenos Sobre todo jugones a mediodía Es de los pocos programas Que hablan de Fernando Alonso De Fórmula 1 Y yo creo que poco hate Poco hate Y poca caña Le meten, creo yo Desde el chiringuito Desde jugones a Fernando Alonso Para que Fernando Alonso Bloquea al chiringuito Pero parece ser Que lo tenía bloqueado, amigos Y por lo que vamos a ver ahora Vamos, es 100% cierto Nos siga Alonso en Twitter Ven, ven Ven, Corca Que lo cuente Corca ¿Qué tal, Josep? No, no, no sigue en Twitter No, no sigue ¿Ah, no? No No Vaya, hombre ¿No, Corca? ¿No nos sigue Alonso? No, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues, bueno, no le gustará nuestro contenido Pero no nos sigue ¿Por qué? Ni idea Pero no nos sigue No ha pasado nada más Simplemente que no nos sigue Bueno Bueno, nos tiene bloqueados ¿Cómo? ¿Qué? ¿Alonso tiene bloqueado el chiringuito? ¡Uh! El plan, el plan ¿Bloqueados? Claro, vamos Porque estamos ahí Por eso hemos estudiado por Carlos Muchas bromas, por favor ¿Eh? Corca, no hagamos broma con ese tema ¿Qué pasa con Alonso y Twitter? No, no Si Hasta donde yo sé no pasa nada Simplemente no le debe gustar nuestro contenido Y quizás no le gusta tanto Que no lo quiere ver Ni con retuits de otra gente que siga a él Bueno, mejor es Por lo tanto, nos ha ¿Dices que nos ha? Digo que nos ha bloqueado Pero no habrá sido por culpa de Valboa Os habéis quedado anonadados ¿Verdad, queridos amigos? Yo también, yo también Yo me he quedado incluso mejor Sabiendo que Juanma Rodríguez y Pedrerol No son los únicos que me tienen bloqueado Y fijarse que yo no sé Si esto estaba preparado o no Como todas las cosas que hacen en el chiringuito Fijarse que la cara de Pedrerol Al empezar a hablar con el becario Es de asombro Es como ¿Qué? ¿Que Fernando Alonso nos tiene bloqueado? ¿Pero qué está contando? ¿Cómo puede ser eso? ¿Pero qué? ¿No estamos metiendo aquí en un relío? ¿Esto qué es? Vamos a ver Si os tenía bloqueado Sería por algo Digo yo Porque la gente bloquea por cosas A no ser Como Juanma Rodríguez En mi caso Que siempre lo cito Sin ningún tipo de motivo Porque yo no he hablado más nunca De Juanma Rodríguez Ni mucho menos del chiringuito Sálveme Dios Sálveme Dios Que yo hablo mal del chiringuito Por Dios Así que amigos Todo esto no sé cómo quedará Si Fernando Alonso lo desbloqueará Parece ser que sí Si no ¿A qué vino ese bloqueo? Que a mí me gustaría ver Si Fernando Alonso ve este vídeo Que se ponga en contacto conmigo Por privado y me lo explique Y chavales Poco más Solo me queda deciros Que os suscribáis al canal Que le deis un like Y que escribáis en los comentarios A qué pensáis Que ha podido pasar todo esto Para que bloqueen al chiringuito Por parte de Alonso Dejádmelo todo Porque me gusta siempre saber Vuestros comentarios Y vuestras opiniones Joder Así que nada Muchas gracias Que paséis un bonito sábado Mañana por la tarde Habrá directo con Seguramente si puedo Con fútbol con carisma Un dúo ahí pletórico Que estamos partiendo Ni dúo dinámico Ni pollas en vinagre Aquí Vídeos guapos Con fundamento Como dice Argueñano Os espero por ahí Sin más Nos despedimos Adiós Adiós